el mundo bebé se especializa en prendas de vestir y artículos para recién nacidos niños y niñas de hasta cuatro años de edad la empresa se caracteriza por ofrecer seguridad a los más pequeños a través de prendas de calidad artículos y accesorios resistentes y de gran durabilidad con garantía y responsabilidad cuenta con una amplia variedad de ropitas casuales vestidos de fiesta además de una línea de juguetes y accesorios como babysit carritos biberones chupetes sacaleche entre otros mundo bebé te espera en la ciudad de carapehuá de lunes a sábados de 8 a 19 horas